El 23 de febrero de 1981, mi mamá, que en paz descanse, nos sacó del Instituto de Castellón a rastras a mí y a mis hermanos. Yo tenía 15 años y durante el trayecto a Benicassim estuvimos escuchando por la radio como unos energúmenos mandaban al suelo a la democracia española y forcejeaban con Suárez y con Gutiérrez Mellado, un presidente cabal y un soldado valiente. Al llegar a casa mamá nos enchufó la tele y nos quedamos frente a ella durante horas de angustia. Por teléfono la familia nos decía que en Valencia había tanques en la calle y mi papá, aterrado, quemaba documentación. Al final salió el rey en la tele, nos habló a todos y mandó parar a los malos. Y solo entonces mi mamá respiró hondo, papá dejó de quemar papeles y nos mandaron tranquilos a la cama. En octubre del 17 yo esperaba que Felipe VI hiciera lo mismo. ¿Saben por qué? Porque ni Sánchez ni Rajoy lo hacían. Yo llevaba días viendo como unos vándalos quemaban las calles, como unos sinvergüenzas que ahora lloriquean, se subían sobre los coches de la Guardia Civil y amenazaban a las autoridades. Vi como una clase política con la que ustedes simpatizan se saltaba la ley igual que Tejero, pero en catalán y en color. Y ustedes, señor Ferri, no dijeron ni pío. Y fue nuestro rey quien paró el golpe y dio seguridad a los españoles. Fue él quien nos lideró. Y miren, hablo de los dos reyes porque ustedes no me engañan. Esto que traen aquí va de atacar a la monarquía. Va de atacar la constitución del 78 para instaurar su república bananera. Señores de Compromís, vivimos la crisis más grave de toda la democracia española. Miles de valencianos muertos, cientos de miles perdiendo sus trabajos. La economía por los suelos. Los profesionales sanitarios sin protección. Nuestros mayores muriendo. ¿Y esto es lo que traen ustedes a las Cortes? Vergüenza, les tendría que dar, señores de Compromís. Vergüenza. Vivimos en una de las mejores democracias del mundo. Una democracia que ustedes desprecian continuamente. Y que, fíjense, como muchas de las mejores democracias del mundo, es una monarquía. Y precisamente una de las más austeras. Ojalá se confirme lo que usted ha dejado caer aquí, señor Manolo Mata. Y usted se alinee con ese Felipe González que pide para el rey emérito presunción de inocencia y no con sus socios populistas. Para acabar, señor Ferri, déjeme decirle que algunos, los que somos auténticamente revolucionarios, nos dejaremos la piel para impedir que unos populistas consentidos que desprecian la ley, la separación de poderes y la presunción de inocencia, que instauran de nuevo la censura, que se comportan como puritanos cursis, que desprecian lo que tanto sudor, sangre y lágrimas costó a nuestros mayores, algunos, como lo digo, nos dejaremos la última gota de sangre para impedir que ustedes acaben con todo esto. Decía Sabater que queremos ver la bandera española en las instituciones porque eso significa que ahí se defienden nuestras libertades públicas. Esa es la razón por la que la inmensa mayoría de los españoles queremos seguir viendo a nuestro rey, porque cada vez que habla nos defiende a todos nosotros. Ojalá pudiera decir lo mismo de ustedes. Visca la comunidad valenciana, viva España y viva el rey.